Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían vino su enemigo Sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas También apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo al dueño Porque al arrancar la cizaña Corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en manojos para quemarla Y luego recojan el trigo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy en este domingo Ya estamos nosotros adelantándonos Y caminando como siempre Décimo sexto domingo del tiempo ordinario La palabra de Dios que viene como siempre A nuestro encuentro Este día es hiponaña de Gina Con esta parábola Que nos habla sobre el reino de Dios El reino de Dios Lo hemos definido tantas veces Es la presencia de Dios en nuestra familia En nuestra sociedad En nuestra vida Siempre lo decimos Que nosotros somos encargados De expandir el reino de Dios De traer el reino de Dios Los valores, los principios De la palabra de Dios Los valores, los principios De la Biblia Que tienen que regir nuestra propia existencia Por eso es lindo entonces Hoy queridos hermanos Que escuchando la palabra del Señor A través de esta parábola Podamos entender muy bien Cómo el Señor Está comparando este reino de Dios Los peligros Que existen siempre Cuando queremos construir el reino de Dios Entonces quiero construir el reino de Dios Quiero empeñarme Como familia Como nación Entonces tengo que ver Qué es lo que voy a encontrar aquí Porque siempre fue nosotros Y más aún hoy en día Ya por lo tanto Mi marketinista Acuera ¿Verdad? Los del marketing Que es lo primero que ellos hacen Y bueno Miran un poco Donde Qué producto verdaderamente se necesita ¿Verdad? Ya producida Pero ya, pues no Entonces de acuerdo a las necesidades ¿Cuál es la demanda? Y así sucesivamente ¿Verdad? Y de acuerdo Si nosotros encontramos bien Lo que se necesita Entonces también Lo que estamos produciendo Tiene fruto ¿Verdad? Se va rápido La gente Le gusta ¿Entiendes? Bueno Así también hoy Cuando estamos hablando Del reino de Dios Si nosotros queremos construir El reino de Dios Entonces ya es cara ¿Cuáles son las estrategias Para que el reino de Dios Pueda ir entrando? Para que el reino de Dios Como ese aceite ¿Verdad? Vaya impregnándose En la sociedad ¿Verdad? Esa es la ñanguajeta 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 Entonces dice Se parece a un hombre Que sembró buenas semillas En su campo Es una comparación Bien agrícola Buenas semillas En su campo Muy lindo Entonces Buenas semillas Ya te está diciendo La tierra El campo Pero mientras Todos dormían Segunda parte Siempre hay un enemigo Vino su enemigo Sembró cizaña En medio del trigo Y se fue Aquí entonces Ya tenemos las dos partes Uno que quiere hacer el bien Alguien que quiere Construir el mundo Alguien que quiere Construir su familia Alguien que quiere Construir la iglesia Alguien que quiere Construir la nación Pero ya Le corta catuetea Lleva la cizaña Ota catuetea Peñaña Ota catuetea Lleva Pero ya Probe ya Sea La ñandera Pisa Cuera Ota Omeo ya Probe ya Sea O cambu sea Siempre del estado Y así sucesivamente Aquí puedes poner Todas 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 Entonces Las comparaciones Que quedan El que Quiere sembrar Tiene la semilla buena Porque el Señor Nos da Esa semilla buena Que es el reino de Dios Para que sembremos Pero en cuanto Comenzamos a sembrar Encontramos aquí Que viene el enemigo Y dice que comienza A ponerse Cizaña Y ahí voy Con ñande ñeva Ya Peñao de ti Cizañero Peñao de ti Cizañera Cizañera Y esto viene Todo del Evangelio ¿Verdad? Después de leer Y escuchar Omoíbe cizaña Peña Entre lo bueno Opoíbe Jaema gato Jojo Jojo Ahí Yo y cuasi Me Cuando crece El trigo Y aparecieron Las espigas También apareció La cizaña Esto quiere decir Queridos hermanos Queridos amigos Que el bien Y el mal Siempre van a estar Juntos ¿Verdad? Siempre van a aparecer Y van a ir Creciendo juntos De a poquito El bien Y el mal Los peones Fueron A ver entonces Al propietario Y le dijeron Señor No habías sembrado Buena semilla En tu campo ¿Cómo es que ahora Hay cizaña En él? Él le respondió Esto lo ha hecho Algún enemigo Allí entonces Hay una pregunta Pero es una pregunta Retórica también Para nosotros ¿Verdad? Porque enseguida O sea Todos nosotros Vemos En todos los ámbitos De nuestra sociedad En todos los ámbitos De nuestra vida Nosotros enseguida Descubrimos Que está el mal presente A nina La ñaña Botaveceti ¿Verdad? O sea Aquí no podemos decir Sí Yo en mi gobierno Todo lindo Todo color rosa No A niña de Yaputi Pues estaba en la cizañero Estaba ahí Estaba en la lloposea Estaba en la yerurea Las cosas buenas Para hacer Y entonces Siempre vamos a encontrar Eso que nosotros Decimos con otras expresiones ¿Verdad? Pero es lo mismo Palos en la rueda Palos en la rueda Entonces vieron Que estaban creciendo Estas cizañas Entonces los peones Se van y le avisan Al propietario Señor ¿No habías sembrado Buena semilla En tu campo? Esto también es importante Porque es una Pregunta retórica ¿No habías sembrado Buena semilla En tu campo? Es también para que Nosotros nos preguntemos Y digamos nosotros mismos ¿Qué lindo? Esto es mejor todavía Esta es la famosa Autocrítica Algunos con ella posee La autocrítica Entonces indica Pero después sabemos ¿Por qué se la ve Yapua? Y una contra el hermano Le están robando Le están sacando No están utilizando Cualquier cosa Yo no quiero ir a tantos detalles Semilla en tu campo ¿Hemos sembrado o nosotros mismos Luego no hemos sembrado Semilla buena? Bueno ¿Cómo es que ahora Hay cizaña en él? Esto es entonces Para saber Si realmente Es un enemigo El que ha sembrado O si somos nosotros mismos Era lo que nos estamos Haciendo bien las cosas Entonces los peones Una vez Que reciben la respuesta Dice Esto lo ha hecho Algún enemigo Entonces Ahí los peones reaccionan ¿Quieres que vayamos A arrancarla? El bien y el mal Que van creciendo juntos La cizaña Y el trigo Pero la respuesta Es más linda todavía Y esta es la enseñanza Queridos hermanos Que hoy nosotros Tenemos que llevar En nuestro corazón No Absolutamente No ¿Por qué? Porque al arrancar La cizaña Corren el peligro De arrancar También el trigo Entonces Con ese deseo De arreglar La situación Y vas a ver No se puede ¿Por qué? Porque no distinguís Ahí están los dos juntitos Chiquititos Están naciendo juntos El mal y el bien Dejen que crezcan juntos Hasta la cosecha Entonces Diré a los cosechadores Arranquen la cizaña Átenla en manojo Para quemarla Y arrojen Este al fuego Luego recojan El trigo Queridos amigos Quiere decir esto Allí cuadra Poná Que en nuestra vida Desde que nacemos Hasta que morimos ¿Saben qué? Siempre estará El trigo Y la cizaña Juntos van a estar Van a estar juntos Entonces Somos nosotros Quienes tenemos Que darnos cuenta Allí es Apeana Tenemos que luchar Tenemos que esforzarnos Porque Después Al final Es Dios El que va a juzgar Fuimos trigo O fuimos cizaña En la vida Fuimos personas Que buscaron Y que se preocuparon Por el pueblo Por la gente Por la familia En hacer el bien Cada uno Queridos hermanos No tenemos que ser Los grandes héroes De la patria Pero por lo menos Penderé Covea Lleva Pender hogar Pender familia Pender comunidad Pender capilla Allí donde vos estás Ahí tenés que ser trigo Y no cizaña Evidentemente Porque Aquí te da Un final Diciendo Bueno Pongan en mi granero Es decir Lo que para nosotros La significación Del cielo La gloria El premio El trigo Y al otro Y bueno Cizañero Es lo que nosotros Conocemos Como el infierno Bueno Queridos amigos Procuremos Aprender esto Listo Porque esto es Lo esencial Y lo fundamental La verdad Que el Señor Con una parábola Pero tan sencilla Más sencilla Que esto No sé Yo no encuentro Algo más sencillo Que esto O sos trigo O sos cizaña O haces el bien Y te preocupas Por tu comunidad En hacer crecer El reino de Dios O sos un cizañero De primera Lo único que querés Es aprovecharte Y hacer el mal Entonces en síntesis A toda tu comunidad Con tu egoísmo Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea